madre yo porque el portero cuando voy a coger la pelota se me quita lo de que se todavía paga el mando no no pero cada vez que cojo la pelota con el portero me hace eso 92 92 pero escucha y con las estadas que yo tenía y las estadas que tenía yo puesta pero pero yo me lo hago como me puede ir mejor para jugar como como juego yo y todo eso el rollo por ejemplo el mío no tiene casi remate sí no sé yo mi defensa bajito porque prefiero ser rápido más que quien tiene el micro ese no sé si hay alguien que se le está colando mazo ruido chavales hay un micro que está buceando por ahí en la playa no sé pero estaba siendo súper desagradable más que el micro de bluetooth parece que estaba en la pecera no 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 Tranquilo, tranquilo que no sé dónde dejo el móvil y abre. ¿Se me oye, hola? Sí. Sí, sí, se te oye. Hoy en el centro del campo estoy potente, me avís. ¿Te tengo que poner de portero? Vale. Uh, la que ha tenido ahí el peso. Tío, pues si te pasas en alguno del central... Te preguntaron al chaval. Uh, Dios. ¿Qué pasa tú? ¿Qué pasa tú? Es que, es que, es que no me lo haces desperdicia. Pero me parece que le ahuyó al calvo ese. Tengo que correr. ¿Qué quieres? Tío, ella es bastante, está apunto a un gol y todo, ¿eh? ¿Qué? Le puse que metiste todos los goles y lo asiste, tío. Ah, sí. No lo fijé. Está sola. Ahora metimos tantos goles que no cabían, tío. Otro. No, 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 no. No, no. Qué guapos, los de... Qué equipos eran los que han hecho eso, tu, Adrian? ¿A los chavales? Rondilla. Rondilla. Pero hasta mañana están primeros con gozo, porque el partido del 1 me empataron 2-2 contra Lethal Fee Y hoy tenia ese partido ganado yo 0-1, aliados de Spassi han ganado Por un jugador que... ...que ha dado vinagre y cayó la ID en la playstation y no... Que puso cebolla Ah, es que también... eso es una aliada Si, pero ahí es el calone, porque con embargo el nombre del usuario era el mismo que... ...y de ahora Y entonces los chavales sabían que sí que es el mismo jugador Y además le han llevado pruebas y todo para que ganas Eso nos pasó a nosotros en el otro equipo Que el delantero se cambia el nombre y no podía jugar Encima, ahora que pasa, que el gran jugador es justo, le han sancen a ese jugador Hoy tienen que jugar con un jugador menos, tiene que hablar con el rival a ver si les deja No han perdido hoy también Joder, pobrecitos, tío Pobre, pobrecitos No, pues le he preguntado yo y el chaval... Que guay, ¿sabes? Me decía, ojalá le ganéis, tío, y lo puse yo y no me parece que no se queme, tío Ah, pero... ¿Contra eso? ¿No os toca a jugar? No, no os toca a jugar ¿Contra los que han hecho el lío? No, 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 no... ¿Cuáles son los que vamos a disfrutar? Vamos a reventar ese logete, me cago en toda su tira Pues... por antideportivos, tú Ah, vale Vale Pregúntale si son etarras ¡Volá! ¡Volá! Contra Greenbeats A mí, a mí Se cayó el suelo del desplay y me dejó fuera Se vio bien el directo Miquel aún así Mmm Se ve mejor cuando lo tienes tú Lo que, una cosa Por ejemplo, lo puse en la tele de YouTube Sí Para verlo por la tele del partido Y solo se oía Claro, es que el partido casteado es en Twitch, no es en YouTube Lo que es el directo Claro, pero yo tiré el directo de tu directo Ah, vale, vale Toma No, no O sea, yo cogí la imagen de tu directo y los chicos castearon tu directo Eh, 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 vamos a cojar, vamos a cojar, vamos a cojar Y 20, tío ¿Entonces tú no lo viste casteado, Miquel? Sí, sí, lo vi y lo puse el sonido de casteado, pero viéndolo con la tele. Ah, vale. ¿Pero lo casteo ayer, tonto? ¿Claro? Yo me lo vi luego por la noche. O sea, es que lo tengo que hacer subir ahora a YouTube y todo y editarlo. Claro, se lo detuvo para. No, ayer no hubo goles. Madre mía, cómo está la Paula con... Sí, apuesto que entra justísimo, he dicho. No, 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 no. De que me pongo? Ah... Eh, no sé. No, a mí tú me pones 92 de media. De que me pongo? 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 joder ¡ah! mi padre me pasó el mismo aquel Walter 22 un al 3 ¡ah! 623 Dios ¡pocerá 700! ¡Fuu! ¡pocerá 7001! ¡Uff! ¡Uff! No se da vida para que lo vea, lo voy a poner Joder, a ver que me está haciendo esto Nah, pero el 700 se llega en nada Llega en nada En un mes, no sé si llegamos Si lo dejas el rock, el Lee y llega Vamos, doble mi rock Chao, chía, ya, sí Chivo, como ha hecho unas cosas más raras ahí Lo hice para el portero, si no ves nada abajo, lo que no es decir Apretamos todas Madre mía Madre mía Y Golden Manchester, hostia No, el pata uno, ¿no? Sí Sí, a mí no me ha mentido Ahora sí, ahora sí ¿Cómo quedamos otro día con esto cuando jugamos con ellos? Vamos a dejarles el culo como la bandera de Japón, ¿va? Vaya gol que ha metido, chao Debrin Kevin Mira, soy un anano, tío Todo Fele, ¿no? Sí Gracias. 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 pilla, pilla joder, tío voy al otro lado con la foto tío, a to la bola, tío Ya, María. Gracias. La. Oh, qué... ¡Qué lice! Ahí va. ¡Vuelta! 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 Segundo. Gracias. 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 Lo grabo ahora si quieres y lo subo luego. Lo último. Apoyale por atrás. Eso es. Están muy arriba ahí todos. Dios Y ese no es el Al girar se nota un poquito Dios 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 ¡Gracias! 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 ¿Subimos o...? ¡No, tío! La Tena cae puesta ahí Amorada. Gracias. 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 Madre mía. Estáiste en los MC de adelante, tío. No puede estar ahí en línea de Fondo Blue, ahí. Yo... Ha sido porque me ha llegado Buena Uy, a qué patadón le he dado 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 Wow 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 Wow